¿Cómo lo haría Skye? Primero, veamos cómo lo haría Sage. Sage me ha curado en momentos críticos. Me ha protegido en situaciones inimaginables. Sage me ha salvado la vida muchas veces. Incluso después de haberla perdido. He aprendido mucho de Sage. Ahora veamos cómo lo haría yo en esta situación. Primero, debes asegurarte que todo tu equipo esté bien. Luego, debes buscar la forma de debilitar a tus enemigos. Y no hay nada mejor que mis mascotas para colocarse en ventaja. Yo no tengo muros, pero creo que no los necesito. ¿Qué les parece?